También hay que contemplar cuál fue la demanda que aumentó ahorita, por ejemplo, en la pandemia. O sea, el tema de conectividad era, necesito más megas, los niños están conectados, yo estoy conectado. Ha aumentado también muchísimo la demanda. Entonces, creo que también esto es una necesidad básica que tenemos nosotros del día a día de este aumento de demanda. Y entonces, ¿qué va a implicar para México? ¿Qué va a implicar para compañías como Cradlepoint? ¿Qué tenemos que hacer para que podamos cubrir esta demanda que está existiendo hoy y que va a seguir en aumento? Sí, ese es un gran ejemplo. El caso de pronto de un día para otro, había cinco personas conectadas en un departamento de 100 metros cuadrados, con un solo router inalámbrico en la sala. Y entonces, si te ibas a la cocina, a la habitación, al estudio, si es que tenías estudio, pues no llegaba, ¿no? Sí, Máximo, tenías un repetidor ahí que medio hacia el trabajo. Exacto. Entonces, número uno, la competencia de ancho de banda se disparó brutalmente a partir del 2020, número uno. Número dos, la limitante de cantidad de usuarios al mismo tiempo en una sesión o en un solo dispositivo de conectividad se volvió totalmente incapaz de poder servir ese tipo de servicios, ese tipo de familias, ¿no? Que tenías trabajo, escuela, universidades, un montón de cosas, ¿no? Y luego la otra, desde el punto de vista empresarial, el control de la información se volvió completamente riesgoso. Hace rato lo dijiste, la ciberseguridad, la seguridad cibernética se volvió dramática en estos últimos dos años. Porque todo el mundo se conectaba desde su casa sin tener mecanismos de seguridad predefinidos y entonces había muchísimas puertas traseras abiertas para que todo el mundo entrara y la ciberdelincuencia pues creció también, ¿no? Era parte de lo que hablábamos, o sea, el trabajo remoto lo venimos hablando desde hace muchos años. Hay países en Latinoamérica que ya lo tienen regulado, pero como producto de la pandemia nos dimos cuenta que realmente no estamos en un punto en el que podamos decir, ah, ya podemos todos trabajar de manera remota. Por supuesto, hay roles que no permiten el trabajo remoto, pero creo que hay un muy buen porcentaje de actividades profesionales que se puede hacer de manera remota. Y la pandemia pues trajo que justamente nos dimos cuenta que no todos estábamos preparados, que hacía falta eventualmente una regulación, porque también así como a muchos les funcionó muy bien, digamos como empleado, como colaborador, pues a muchos otros tampoco les gustó. Y no les gustó porque no vivieron una buena experiencia, porque de repente no tenían las herramientas o porque de repente la compañía no estaba preparada. Y eso pues hace parte de que a ti como trabajador no te guste la experiencia. Entonces nosotros nos hemos preocupado muy bien, digamos que yo creo que todos los fabricantes de tecnología o la mayoría de nosotros nos hemos preocupado muy bien de hacer la tecnología lo más fácil, que tenga una adopción lo más fácil posible para el usuario. Y lo hemos logrado también, que pasa lo que tú mencionaste, Mariana, que no nos damos cuenta pues en qué momento ni qué se necesita para poder conectarnos, para poder trabajar, para poder usar esa tecnología, porque justamente nos ocupamos de que sea tan fácil, tan sencillo. Y luego estas nuevas generaciones que ya traen el chip puesto y ya agarran perfectamente cómo trabajan cada uno de los dispositivos, pues lo vemos como algo natural. Pero la realidad es que hay muchas necesidades en muchas comunidades, así como todavía tenemos en Latinoamérica, y lo dijiste, Carlos, muchas necesidades, no solamente a nivel tecnológico, sino también hay carencia de agua, de alimento, de muchas cosas. Pues obviamente la tecnología también es parte de una de esas necesidades y cuando entramos en este mundo pandémico, pues nos pasó que nos dimos cuenta que esas poblaciones, además de estar alejadas, estaban desconectadas y la solución que para todos parecía ser la más lógica de, ok, pues nos vamos a la virtualidad, nos conectamos de manera remota y seguimos nuestra vida de manera remota, de repente nos damos cuenta que un gran porcentaje de la población de muchas comunidades en Latinoamérica no tenían acceso. O sorpresa, no estamos listos. O sorpresa, no estamos listos, correcto. Entonces es parte de lo que queremos nosotros empezar a apoyar y a resolver en la región, ¿no? Entonces... Y hablando de la tecnología per se, ¿cómo resuelven estas necesidades desde el lado de Cradle Point? O sea, las soluciones, ¿qué productos? Aterrizándolo ya mucho a lo que hemos estado hablando, ¿no? El trabajar desde casa, trabajar desde donde quieras. ¿Qué tipo de soluciones tenemos el día de hoy que pueden ayudar a cubrir esos gaps entre la necesidad, la demanda del usuario final a lo que es conectividad? Pues sí, Mariana, mira, pues yo creo que aquí podemos hablar de dos o tres características principales que componen nuestra tecnología. Y para no hacerlo aburrido y para hacerlo fácil, de fácil entendimiento para todos es, pues lo primero, contar con una solución que yo pueda administrar y que pueda operar con ella y trabajar con ella desde cualquier punto. Y pues esto es, yo creo que la columna vertebral de nuestra solución y es una plataforma de nube, está alojada en la nube, que podemos acceder desde cualquier parte del mundo, ¿de acuerdo? Pero además, esta plataforma de nube, pues básicamente nos va a permitir trabajar, operar, configurar, hacer, aprovisionar todos los dispositivos que le van a permitir o que van a ser los habilitadores de todas esas tecnologías y de todos esos casos de uso que hemos venido hablando a lo largo de este podcast y que seguramente vamos a seguir hablando en los siguientes episodios, ¿no?